Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. Ya le dije que no, Marcela. Ay, mami, pero solo vamos a ir al centro comercial. Sí, claro. Vestidita sin hijita. ¿Pero qué que tengo? No, pues si quiere, quítese la ropa. Y se va de una vez se mola, ¿no? Ay, mamá. No, pero claro, como a la niña le gusta es irse y llamar la atención de todo el mundo, ¿cierto? Que todo el mundo la vea. Mami, ¿usted por qué me trata así? Porque es la verdad. Pero mientras viva en esta casa, usted se va a portar de otra manera. Porque yo no soy la mamá de una cualquiera. Yo no soy ninguna cualquiera, mamá. Pero vestidita así, parece una... Esa ropa me la regaló mi papá. Bueno, claro. Debe ser que a su papá le gustan las vagabundas. ¿Lisbet? Ay, mi amor, mi vida hermosa, preciosa. Llegaste temprano hoy, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Aquí no nada, cosas de mujeres. ¿Qué pasa, Marcela? Nada, ya te... Estoy hablando con Marcela. No, no, señor. Lo que pasa es que yo quería ir al centro comercial con mi amiga, pero mi mamá no me dio permiso. Lo que pasa es que esas muchachitas son muy locas. No se preocupe, mi amor, vaya con sus amigas. No se demore que se le hace tarde. ¿Sí? No, yo ya dije que no. Pero yo acabo de decir que sí. Mira, mi amor, para que tomes algo con ellas, ¿ven? Bien, mi amor. Gracias, pa. Usted no me vuelve a desautorizar. ¡Delante de la niña! Y usted no le vuelve a hablar así a la niña. Ah, no. ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? Ay, yo pensé que me iba a dejar aquí metida. Perdón. Ay, amiga, ¿pero usted qué le pasó? ¿Por qué está llorando? Ay, no, ni me diga. Su mamá. ¿Me trató tan feo? No, pues sorpréndase cuando la trate bien. Ay, perdón. Perdón, pero es que la verdad es que yo no entiendo cómo una mamá puede tratar así de mal a una hija. Es que mi mamá me odia. Ay, bueno, no, tampoco hasta allá. Me odia, línea. ¿Para qué nos vamos a decir mentiras? Marcela, una mamá no odia a un hijo. Pues mi mamá sí. Ay, bueno, pues digamos que sí. Aunque yo sé que no. Además, ¿por qué habría de odiarla? Si es que uno no odia, sí, ¿por qué sí? Porque me odia. Sí, ¿por qué? Si me quieres contar, yo te voy a escuchar. Sin pedos, sé que puedo ayudar si no me dejas tocar. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar. Y tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezarte a hablar. 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 Por usted es que esa muchachita me trata así. ¿Por mí? Sí, sí, por usted. Porque usted le vive alcahueteando todo, porque me vive desautorizando a cada rato. Por eso es que esa niña ya ni me respeta. A ver, si ella no la respeta, no es mi culpa. Además, usted tampoco la respeta a ella. ¿Qué clase de mamá trata así a una hija? ¿Y qué clase de papá viste a su hija de semejante manera? Vestirla cómo, se veía bien. Ja, 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 muy bien, diría yo. ¿Cómo? Menos mal es su hija, Carlos. Menos mal, no es otra cosa. ¿Usted qué está tratando de decir, Lisbeth? Lo que entendió. ¿Qué mente retorcida tiene? Está hablando de mi hija. Aquí la clase de mente pervertida no es precisamente la mía, Carlos. ¿Usted qué clase de padre cree que soy yo, ah? La clase de padre que no vestiría a su hija de semejante manera. A ver, que tiene la ropa, simplemente ropa que está de moda. Ay, sí, de moda, pero en la calle. Allá donde a usted le gusta pasarse, seguramente. ¿Sabe qué, Lisbeth? Yo no voy a permitir que usted siga en esta casa tratándonos de esa manera. Yo solamente estoy diciendo la verdad. Es su verdad, lo que usted quiere creer. No, señor, no, 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 no. Es lo que está pasando en esta casa. ¿No se da cuenta? Cada vez que tenemos un problema es por Marcela. Siempre Marcela. Claro, como usted la trata, como si no fuera su hija. Igual que usted. ¿Usted está celosa de Marcela? Ay, cómo se le ocurre, Lilia. ¿Y por qué no? Porque es mi mamá. Ay, mire, yo una vez vi una película que le pasaba exactamente lo mismo. Y era porque la mamá le tenía celos a la hija. Pero porque eso era una película. Pero basada en hechos reales. Pero no es mi realidad, Lilia. ¿Y sabe qué? Ya dejé de decir eso que... Ay, no, es mi papá. Él solo me trata como mi papá y ya. Ay, no me pare, Ola. Es que solo era un pensamiento. Ya. No, pues que cabeza la suya. Se le voló la imaginación. Ay, pero vea que funcionó. Porque ya no está llorando. Yo no veo ni una sola lagrimita. Ay, no, ponga cuidado. Vamos, más bien. Pero qué estupideces está diciendo usted, Carlos. A ver, contésteme, Lisbeth. ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene más bien y... ¿Le sirvo el almuerzo? No, ya no más. ¿Ya almorzó? No, no, que ya no más, Lisbeth, que ya me cansé. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Sí. Todos los días es el mismo problema, la misma cantaleta. ¿Perdón? Ya me cansé. Pero es que alguien tiene que educar a nuestra hija. Y ese no va a ser precisamente usted. ¿Y entonces quién? Pues es que usted no se la pasa en esta casa. Ella hace lo que se le da la gana. Y apenas llega usted, claro, ella cambia totalmente porque como ya tiene quien la defienda... ¿Y cómo quiere que no la vaya a defender? Ah, claro, ¿cómo? Si es que es la niña de sus ojos, ¿cierto? Pequeño detalle. En cambio a mí, que me lamba un sapo, ¿verdad? ¿De qué está hablando, mujer? Carlos, dígame qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer para que usted me trate así? Ay, no, no, ya no más, ya no más. Carlos, yo soy su esposa. Ella es su hija, pero yo soy su esposa. Ya me aburrí. ¿Sí? ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? ¿Sabe que sí voy a hacer algo? ¿Qué va a hacer? Carlos. Carlos, no. Espere. Pero, mi amor, espere. ¿Qué va a hacer? No voy a hacer nada de lo que se vaya a arrepentir después, mi hija. Si no lo hago, sí me voy a arrepentir, Lisbeth. Pero, 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 ¿qué va a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué se va a ir? ¿Cómo nos va a dejar? ¿Por qué nos va a dejar? ¿Por qué? Porque esto no está funcionando, Lisbeth. Porque estoy harto de estar peleando con usted todos los días. Porque no soporto como está tratando a Marcela. Ah. Es por ella. Pues, claro que es por ella. Estoy haciendo esto por mi hija. Ajá. Ajá. Y es que son los hijos en muchas ocasiones el motivo de las peleas entre parejas. Perdón, pero, la verdad, es algo que nunca he podido entender. O sea, ¿cómo es posible que los hijos, en vez de unir, sean el motivo de separar? No, 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 no. No, no es que ellos los separen. Lo que pasa es que ellos buscan una excusa o una justificación... ¿Para tapar sus errores? O para no sentirse culpables. O por el contrario, para hacer sentir culpable a su pareja. Pero está mal, porque están dejando a los niños en medio del conflicto. Y un niño no tiene por qué estarse preocupando por los problemas de un adulto. Exactamente. Tienes toda la razón, Zoe. Pero hazle a entender a un papá o a una mamá que se está separando eso. Es muy difícil. Es muy difícil porque ellos están en un mundo de emociones tan fuerte que lo que menos piensan en ese momento es en sus hijos. Oye, pero, ¿y qué? O sea, así digan lo contrario. Caleb, siempre van a decir lo contrario. Hasta que se dignó a venir la niña. Ay, mamita, qué pena. Lo que pasa es que me quedé comiendo hamburguesa con Lilia. Ah, entonces viene llenita. Sí, sí, señora. Sí, qué bueno, qué bueno, porque mire, aquí no hice nada de caer. Ah, no, no, no se preocupe por eso, mamita, tranquila. ¿Y se divirtió? Sí, sí, señora. La película estaba muy chévere. Ah, qué bueno. Qué bueno, porque yo aquí también me divertí muchísimo gracias a usted. ¿Señora? Claro, como ella arrumó el problema y salió corriendo. Ay, mamita, yo no quiero seguir peleando con usted. Menos mal, menos mal, porque ya no tiene quien la defienda. Sí, no me haga esa cara. Su papá se fue gracias a usted. ¿Qué, qué? ¿Cómo así que mi papá se fue de la casa, mamá? ¿No me cree? Venga. Mire, mire lo que hizo su papá. Se llevó toda la ropa por su culpa. Ay, no, mamita, pero es que yo no hice nada. Por su culpa, Marcela. Por su culpa me quedé sin su papá. Por su culpa me quedé sin mi esposo. Por su culpa me quedé sola. Mamita. No me toque. Mamita, no diga eso, que yo no hice nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si yo no sé vivir sin su papá? ¿Qué voy a hacer? Le dije que no me toque. Pero ¿por qué dice que yo no hice nada? Lo hizo todo, Marcela, todo. Y gracias, muchas gracias. Mamita, no diga eso. Gracias por desgraciarme la vida. ¿Contenta? Ay, mamá. Gracias por hacerme separar de su papá. Eso no se lo voy a perdonar nunca. Nunca. Ay, mamá. Y son los hijos de estos matrimonios los que terminan sintiéndose culpables por la separación de sus padres. Y no porque ellos lo sean, sino porque sus padres así se lo hacen entender. No. Perdón, pero la verdad no me cabe en la cabeza que algo así pase. Y más de lo que te imaginas. Este era el caso de Marcela. Ay, esa pobre estaba destrozada. Ella se sentía tan culpable por la separación de sus padres. Pero ¿y cómo no? ¿Cómo no, doctora? Con todo lo que le dijo la mamá. ¿Pueden haber mamás así? Lastimosamente sí. Y eso pasó. Yo no les estoy diciendo mentiras. No, no, doctora, qué pena. De pronto me expresé mal. Yo confío totalmente en su opinión, ¿sí? A lo que me refiero es que no me cabe en la cabeza que una madre, especialmente una mamá, sea capaz de tratar a sus hijos así. A ver, si hay mujeres que conciben la idea de abortar o de tirar un hijo en una bolsa de basura por ahí en cualquier desecho, hay mamás a las que les cuesta ser mamás antes que mujeres. Y este fue el caso de Lisbeth, la mamá de Marcela. Bueno, a ver si entendí. ¿La mamá está celosa de la hija? No, 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 no. Ella está celosa de Carlos y de las atenciones que él estaba teniendo con su hija. ¿Odio de su hija? Bueno, sí, pero es que a él también se le olvidaba que ella era su esposa. Claro, claro, con el tiempo él fue desviando toda su atención a Marcela y se olvidó de Lisbeth, algo así. Sí, sí, sí. Y fue ahí cuando Lisbeth pensó que el error que ella había tenido era haber tenido a su hija. Y poco a poco, supongo yo, comenzó a descargar toda esta frustración y esta rabia contra ella. Exactamente. Y fue ahí donde pasó lo que pasó no solo con Carlos salirse de la casa, sino también lo que pasó con Marcela. ¿Y qué pasó con ella? Hola, mami. Hola, mamá. Mamá, ¿usted sigue probado conmigo? Mamá, ¿usted no me piensa volver a hablar? No me dirige la palabra desde anoche. Ay, amiga, entiéndala, ya debe estar hecha caldo con todo lo que le pasó. Y todo por mi culpa. ¿Y por qué por su culpa, Marcela? ¿Luego usted fue y les dijo que se separaran? Pues no. Ah, bueno, entonces no digas esas bobadas. Pero es que la discusión fue por mi culpa, fue por la salida de ayer. Marcela, ¿su papá no se fue por eso? Sí se fue por eso, ¿no ve qué mi mamá me dijo? Ah, claro, su mamá. Sí, y ella tiene toda la razón. Yo tengo que arreglar lo que dañe. ¿Y cómo? Tengo que hablar con mi papá. Pues, pues sí, me parece buena idea. Dígale lo que siente y lo que piensa y también dígale lo que le dijo su mamá. Sí, es que eso es lo que voy a hacer. Y por eso necesito que me ayude. Necesito que me cubra la espalda en el colegio, sí, por favor. Venga, Marcela, ¿usted no va a ir a estudiar? No, ya le dije que tengo que ir a hablar con mi papá. Tengo que decirle que perdone a mi mamá y que vuelva a la casa. Yo pensé que iba a llamarlo. No, esto no se soluciona por teléfono. ¿Y entonces hasta dónde va a ir? Mi amor, ya te he dicho que estoy muy ocupado. Este no es el momento para hablar de eso. Ay, papito, por favor, solo cinco minutitos. Los dos sabemos muy bien que no son solo cinco minutos. Además, tengo una junta y tengo que salir ahora mismo. Ay, papi, por favor, escúcheme, ¿sí? Déjeme hablar. Marcela, yo no quiero tener más problemas con su mamá. ¿Usted se imagina cómo se va a poner donde se entere que usted no fue a clase por venirse para acá? No, papito, está tranquilo que ya no se va a enterar. ¿No ve que no me está hablando? ¿Por qué? Pues porque va a ser, pa. Por usted, porque se fue de la casa y no hacemos así no echarme la culpa de eso a mí. Sí, ya sabía, a mí me dice lo mismo. ¿Y? ¿Qué cosa? Pues es culpa mía. A ver, Marcela, lo único que le puedo decir es que no estoy de acuerdo en la manera como su mamá la está tratando. Y mientras ella siga así, yo no voy a volver a esa casa. Ay, papito, yo lo entiendo. Yo sé que mi mamá a veces puede ser un poquito histérica y todo lo que usted quiera, pero... Ay, pero no le pare olas. No, no, no es así de fácil, Marcela. Ay, papito, en serio, además no se preocupe, ¿por qué? Porque el problema es conmigo, no es con usted. No es que usted lo quiere muchísimo, ella lo adora. En serio, pa. Ay, además usted la viera, pobrecita, se la ha pasado llorando y llorando desde que usted se fue. Ay, ya, de verdad, Marcela, no tengo tiempo y no insista que yo no voy a regresar a la casa. Entonces yo tampoco vuelvo a la casa. Carla, por favor, cancele la reunión de esta tarde. Sí, doctor, con mucho gusto. Papá, espere. Ay, mi amor, ya me tengo que ir, no tengo tiempo. ¿Usted no me piensa decir nada? Ya le dije, no quiero pelear más con su mamá. Pero es que no va a tener que pelear con mi mamá, ¿no se supone que ya están separados? Por eso mismo, si así se puso por defenderla, imagínese lo que va a decir esa señora donde se entere que usted se va a vivir conmigo. Ay, papito, por favor, no me haga esto, vea que yo no quiero vivir con mi mamá. Hija, no. Ay, papá, usted sabe que mi relación con mi mamá es la peor, que ella estaría feliz de no tener que verme la cara. Pero es su mamá, y los hijos tienen que estar con la mamá, no con el papá. Papito, por favor. No, 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 además yo no tengo tiempo. Usted sabe que me la paso metida en esta oficina. ¿Quién la va a cuidar? Es que yo no le estoy diciendo que me cuide. ¿Y qué, dejarla sola en una casa todo el día? Ay, papá, yo ya no soy una niña. Pero tampoco es mayor de edad. Y no pienso dejarla en una casa tirada todo el día, ni de riesgos. Ay, mi amor, por favor. Yo no quiero que nos separemos. Ven, yo tampoco, mi vida. Mira, hagamos una cosa. Si tu mamá aprende a tratarte de una mejor manera, bueno, yo prometo que regreso a la casa. Pero si te vas a vivir conmigo ahora, lo que vas a hacer es terminar de acabar este matrimonio. ¿Lo puedes entender? Chao. ¿Qué pesar de Marced en la pobrecita? Es que no quiero ni imaginarme cómo se debió haber sentido. Suave, pero es que yo... Yo pensé que el papá la iba a recibir con los brazos abiertos. Es que yo también. O sea, todo me imagina en menos de que fuera a salir con esas. No, pero es que si uno se pone a analizar las razones que Carlos tuvo para no irse a vivir juntos son absolutamente válidas. Pues sí. Y además con los celos de Lisbeth. Y con esa forma de pensar, quién sabe que eso hubiese inventado, ¿no? Por ejemplo. Y eso sí que empeoraría las cosas. No, pero un momento. O sea, ya Marcela a tan edad suficiente para decidir con quién se quería ir a vivir, si con el papá o con la mamá. Eso no iba a pasar. ¿Por qué no? Si les contara. ¡Mentirosa! ¡Ay, mamá! ¿Qué creyó? ¿Que no me iba a dar cuenta? ¿De qué? Usted sabe muy bien de qué. No se haga la boba. Ay, mami, yo solo la quería ayudar. ¿Volviéndose bruta? ¿Así cree que me va a ayudar? Señora. ¿Así cuánto está capando clase? A ver, dígame. ¿Yo? No, yo. ¿Usted cree que es muy bonito que llame la profesora a preguntarme por usted cuando se supone que usted salió esa mañana a tisque al colegio? Sí, señora. ¿Dónde estaba? Ay, mamá. ¿Con el novio? ¿Se estaba revolcando con algún muchachito por ahí? Sí, mamá, no. Yo ni siquiera tengo novio. Sí, claro, es lo que usted dice, mija. Pues es la verdad. Yo no estaba con ningún muchacho. Yo estaba con... con mi papá. Mamá, espere, ¿qué va a hacer? Voy a hacerle la vida más fácil a usted y a mí. Eso voy a hacer. Mamá, ¿de qué está hablando? ¿No que se quiere ir a vivir con su papito? ¡Listo! Váyase a vivir con él. No, mamá, pero... ¡Lárguese de aquí, Marcela! Pero es que yo no me quiero ir. Pero yo sí quiero que se vaya. Sí, mi mamá me odia, me detesta. Ay, amiga. Es que usted le hubiera visto la cara cuando le dije que me había visto con mi papá. Es como si se le hubiera metido el demonio. Pues es que lo debe tener, Marcela. Lo debe tener porque no hay otra forma en la que una mamá pueda tratarla así a su hija. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Pero yo no tengo para dónde ir. ¿Cómo que no? ¿Y su papá? Pues no le digo que él me dijo que no porque él no quiere más problemas con mi mamá. Sí, pero es que eso era antes de que la echara, Marcela. Además, ¿qué problemas va a tener si es que usted ya no vive con ella? Ay, ¿será? Pues claro, llámelo. Y le aseguro que él viene corriendo a recogerla. Pero es que yo no le puedo llamar. ¿Por qué no? ¿No ve que deje el celular en la casa? Mi mamá me sacó empujones y no me dejó ni siquiera sacarlo. No, pues vea, ya me da el mío. Tome. Sí. Ay, no, pero ¿y el número? ¿No es que yo lo tenía en el celular? Ay, no, Marcela, pues váyase para la empresa. Sí, eso estaba pensando, pero es que tengo otro problema. ¿Y cuál? Que no tengo ni un peso. Mi mamá me dejó con las manos vacías. No, pues espere. Mire. Pues yo sé que no es mucho, pero le alcanza para coger el bus, ¿no? Ay, amiga, gracias. No, no, tranquila. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Dios mío, ¿por qué? Ay. ¿Cómo te fue? Ay. ¿Otra mujer? Sí, de eso se trataba toda. No, pero entonces, ¿tenía razón al desconfiar? Lo que pasa es que me estaba desconfiando de la persona equivocada. Sí, el cambio de comportamiento de Carlos no era por su hija, era porque tenía otra mujer. Y utilizaba a Marcela como escudo para tapar su traición con su esposa. Pero está muy mal. O sea, escudarse con su propia hija. Porque era Marcela la que estaba pasando por las duras y las maduras, ¿no? Bueno, pero era él o su hija. No, es que es increíble esa vaina. ¿Por qué? Es que yo he engañado un montón de tiempo como un bobo pensando que Carlos era un santo, que Lisbeth no merecía tener la familia que tiene. No, pero por lo que veo, la única que se salva de esa casa es Marcela. Claro. Sí, pero ella era la víctima de una mala relación de pareja. ¿Y eso qué? Dice que los papás están para proteger a los hijos, ¿no? Pues en este caso, ellos estaban protegiendo a sí mismos. Y el escudo, adivinen quién era. Marcela. No, y me imagino que para ella fue un gran impacto ver a su papá con otra mujer. Sí, realmente para ella fue un gran impacto. No, y para él. Porque me imagino que él todo se imaginaba menos ser descubierto por su propia hija. No, 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 no. Es que él no supo que ella lo vio. Pero ¿cómo así? La Marcela no le dijo nada a él. ¿Saben qué hizo Marcela? ¿Y usted qué hace aquí? Mamita, mamita, por favor, escúcheme, ¿sí? No, que se quería ir a vivir con su papito. No, mamá, yo no me quiero ir a vivir con mi papá. Ay, por favor, Marcela, ¿cómo no? Mami. Ay, mami, lo que pasa es que... mi papá está saliendo con otra vieja. Ay, no. No, 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 Marcela. Mami, yo los vi hoy saliendo de la oficina. Ay, Marcela, no. Mami, ¿se acuerda de Carla? ¿Quién? La asistente de mi papá. ¿La flaca esa? Ellos dos están saliendo juntos. No, 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 no. Sí, yo los vi, se dieron un abrazo, se dieron un beso, se subieron al carro mi papá y después se fueron. Por eso fue que mi papá se fue de la casa. ¡Mamá! Mamá, ¿usted no me va a decir nada? ¿Y qué quiere que le diga, Marcela? Pues no sé lo que siente, lo que piensa, pero mi papá se va con otra vieja y usted solo viene aquí a acostarse. ¿Usted de verdad quiere que yo le diga lo que pienso? Sí. Jamás me imaginé que fuera a llegar tan bajo. ¿Señora? Sí. Si usted quería venir a la casa a dormir, hubiera podido decírmelo, ¿no? Pero eso de venir a inventarse cuentos de su papá... Yo no me estoy inventando nada, yo lo vi. Y yo me casé con él, hice perfectamente la clase de hombre que es como para que usted venga a hablarme mal de él. ¿Y entonces yo qué soy, mamá? ¿Sabe que eso yo ya no lo sé, Marcela? Mamá, yo soy su hija, que no se le olvide eso. Pues no parece. ¿No parece? Uy, mamá. ¿En qué estaba pensando Lisbeth, ah? ¿En la cabeza de qué mamá cabe tratar a una hija de esa manera? No, pues. ¿Aló? ¿Qué hubo, Patri? Sí, 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 ya voy. Ya vengo. Ay, Zoe. Mi mamá nunca nos trató a nosotras de esa manera. O a maltratar. Porque no creo que a eso se le pueda llamar tan siquiera trata. ¿Y todo por defender a Carlos? Ay, por Dios, es que no están primero los hijos que a su pareja. Pues mira, Piedra, yo no soy mamá y tampoco estoy casada, pero creo que si hay alguien a quien uno conoce es a sus hijos, ¿no? Sí, desde el vientre. Hola, Marce, sigue por acá. Buenas tardes. Hola, mi amor. Siéntate aquí. Ay, qué pena la demora. Llegó la invitada que faltaba. Mira, te presento a Zoe. Hola, ¿cómo estás? Ella es Marcela, mi sobrinita. Marce, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, bien. Tienes que contarme todo. Sí, señora. Pero bueno, ¿en qué parte de la historia van? En la noche que tú llegaste a mi casa. Ah, sí, esa noche. Pero antes de empezar, ¿de pronto quieres tomar algo? ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, qué pena. No, no, tranquilos, estoy bien. Así que decidiste irte a vivir a la casa de tu tía. Sí, bueno, yo no me iba a ir a vivir con mi papá. ¿Para qué? ¿Para dañarle la luna de miel? Además, irme a vivir con mi mamá tampoco era una opción. Ella, ella ya no me quería en su casa. Yo para qué me iba a quedar ahí. ¿Y entonces qué pasó con ella? ¿Qué es lo que está pensando, Lisbeth? ¿Cómo se le ocurre tratar a la niña de esa manera? ¿Sabe qué, Piedad? No se meta. Usted no sabe lo que está pasando. No, no, yo sí sé. Yo sí sé porque ella me lo contó todo. No, no, pues claro. Cuando Caperucita Roja cuenta el cuento, siempre lo va a hacer el malo, claro. Marcela no está diciendo mentiras si usted lo sabe. Carlos no me está traicionando. Lo conozco perfectamente y eso es imposible. Bueno, y a cuento de qué la niña tendría que inventarse una historia de esas. ¿Por qué tendría que inventárselo un amante al papá? Separarnos. ¿Qué? Sí. Bueno, pero de todas formas ella ya lo ha hecho. Desde hace 17 años llevo perdiendo a Carlos por culpa de Marcela. Qué barrabasada está diciendo usted, por Dios. La verdad. Lisbeth es su hija, por Dios santo, es su hija. Sí, mi hija. Pero desde que nació, Carlos no ha vuelto a poner sus ojos en mí. No, eso no es culpa de Marcela. Ah, no, entonces ¿de quién, dígame? ¿De mí? Claro, es culpa suya. Si su matrimonio se le ha perdido es por culpa suya y de Carlos. No tiene por qué echarle culpas a ella. ¿Sabe qué pida? Yo le voy a pedir un grandísimo favor. No se meta. Al fin y al cabo usted no sabe lo que es tener ni un marido, ni unos hijos, una casa. No, muchísimo menos una hija. Y a pesar de eso, soy más mamá de esa niña que usted. ¿Me oyó? Permiso. Lisbeth le va a pedir el favor de que no venga acá a discutir. Este no es ni el momento ni el lugar. No, si yo no vengo a discutir, yo solo quiero que hablemos. Yo ya hablé con Marcela y le dije que no quería tener problemas con usted. Yo tampoco quiero tener problemas contigo, mi amor. Yo vine para que arreglemos nuestro matrimonio. ¿Qué? Sí. Lo único que yo quiero es que estemos bien. Además, Marcela ya no va a ser un impedimento para nosotros porque Marcela se fue a vivir con la tía Piedad. Así que de ahora en adelante vamos a estar solos. Solos, como en un principio cuando éramos novios, ¿te acuerdas? Ay, lo bien que la pasábamos juntos. Sí, me acuerdo. Hasta que quedó embarazada. Sí, eso era algo que no estaba dentro de mis planes. Sí. Y por eso es que yo he estado al lado suyo durante todos estos años, por ese embarazo. ¿Qué está diciendo? Ay, Lisbeth. Los dos sabemos que solamente estábamos pasando el rato. Yo tenía a mi novia y usted también salía con alguien más. Sí, pero la única persona a la que yo amaba era usted. Pero yo a usted no. Yo amaba a Claudia. Y renuncié a ella por cumplirle con el embarazo. Las cosas entre los dos nunca han estado bien. Mentira. Eso que usted está diciendo no es verdad. Ay, a ver, no han estado bien ni van a estar bien, Lisbeth. A ver, yo lo amo. Usted me ama, nosotros nos amamos. Mire, pero yo no. Así que, por favor, váyase. Por favor, vuelva a la casa. Se lo suplico, ya no vamos a tener ningún problema. Se lo juro. No, no voy a volver. Bueno, pero ¿por qué? Porque no quiero, Lisbeth. Es por Marcela, ¿verdad? No, no es por ella. Es por mí. Ah, entonces, lo de Carla era verdad. Marcela tenía razón. ¿De qué está hablando? Marcela tiene razón. No lo puedo creer. Lisbeth, Lisbeth. ¿Con qué es usted? Doña Lisbeth. Ya, ya. Dígame, ¿hace cuánto se está acostando con mi esposo? Bueno, ya no más. Dígame, descarada, ¿hace cuánto se está acostando con mi marido? Váyase, Lisbeth. A ver, entonces, contésteme usted. ¿Hace cuánto se está revolcando con la flacucheta esta? Doña Lisbeth, a mí me hace el favor y me respeta. Bueno, Lisbeth, ya no más. Usted no va a venir a mi trabajo a armar escándalo. Respeta y se va. No lo niegue. Marcela los vio ayer en el parque. Dígame, ¿hace cuánto está con esta? Usted no sabe de qué está hablando. Marcela los vio en el parque cogidos de la mano, besándose, y luego se fueron en el carro. No, eso son puras mentiras. Dios mío, no lo puedo creer. Yo siempre pensando que mi hija era la culpable de todo y resulta que no, que es esta vieja. Ya, ya, ella sí vino ayer, pero se fue temprano. Usted no sabe de qué está hablando. No me va a perdonar nunca haber perdido el amor de mi hija y a mi hija por su culpa. Y por culpa de esta vieja, gracias. Gracias por haberme dañado mi familia. Suéltame y nunca más me vuelva a tocar ni a poner un dedo encima. Y olvídese de mí y de mi hija, si es que puede. Ya verás cómo las cosas van a cambiar. ¿Aló? Marcela, ¿está con usted? ¿Lisbeth? Por favor, pásenmela. Necesito hablar con mi hija, necesito hablar con ella. ¿Con Marcela? Pero no, es que ella no está conmigo. Mire, piedra, no sea así. Pásenmela, sí, por favor. Pero cómo quiere que se la pase si es que ella no está conmigo, Lisbeth. No me niegue a mi hija. Pásenmela, piedra, por favor. Bueno, sí, se la niego. ¿Y sabe por qué se la niego? Porque yo no voy a permitir que usted siga maltratando más a la niña. Y si vuelve a llamar, Lisbeth, le juro. Le juro que la denuncio ante la entidad protectora de niños para que le quiten la custodia. No, 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 no. Piedad, piedad, por favor. Solo necesito hablar con ella. Se lo suplico, por favor. Pero entienda que ella no quiere hablar con usted. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Ay, no sé eso. Tía, dígame, por favor. Por favor, Silvia. Usted sabe cómo es su mamá. No le pare bolas a eso, ¿sí? Más bien, venga. Tranquilícese que yo... no voy a permitir que nada malo le pase. Vamos. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. ¿Otra vez? ¿Otra vez mi mamá? No, es otro número. ¿Aló? Buenas tardes. Ya le comunico. Vamos, mira. ¿Aló, Piedad? Sí, ¿quién habla? Hola, cuñada. ¿Cómo está? Habla con Carlos. Carlos. Tiempo sin hablarnos, ¿verdad? Carlos, si llama por Marcela, de una vez le digo que ella no está conmigo. ¿Cómo así? Pero si Lisbeth me dijo que ya se había ido a vivir a su casa. Sí, sí, pues nosotras estamos viviendo juntas, pero ella no está en este momento conmigo. Y si no es más, Carlos, hasta luego. Espere, espere, Piedad, por favor. Necesito hacerle una pregunta. ¿Qué quiere? Bueno, no sé si mi hija le contó algo sobre mí. Sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué le dijo? Vea, Carlos. Si usted lo que quiere saber es si la niña me contó lo de su secretaria, sí, sí, ella me contó todo porque los vio. Y si no harán más preguntas, que esté muy bien. No, Piedad, por favor. Yo solo necesito hablar con mi hija. ¿Pero para qué? Bueno, yo necesito explicarle lo que pasó. Vea, Carlos, no tiene nada que explicarle. Ella ya entendió todo y... Ella ya sabe que usted la utilizó solamente para tapar sus errores. Si Lisbeth se enteraba, iba a reaccionar muy mal. Igual reaccionó mal, Carlos. Y en contra de la niña. Es que, vea, yo no entiendo por qué ustedes no pudieron ponerse en los pantalones para afrontar sus problemas. Sí, sí, Piedad, usted tiene una razón. Vea, Carlos, yo le voy a decir algo. Y ya se lo dije a Lisbeth, yo no voy a permitir que ustedes sigan maltratando más a la niña. Ella ya ha sufrido bastante por culpa de ustedes. No, 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 yo no quiero hacerle daño a la niña. Pero se lo hizo. Y si no fuera por eso, ya no estaría aquí pidiéndome que no lo pasara al teléfono, Carlos. Porque lo que ella menos quiere en este momento es hablar con ustedes. Así que, hasta luego. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué te dijeron? No, es que yo no quería hablar con ellos, ya no. ¿Por qué no? Porque cuando yo quise hablar con ellos, ellos a mí no me quisieron escuchar. Y no fue cuestión de una sola vez, ni dos. Fue cuestión de años. Y eso que Marcela siempre quedaba en la mitad de las peleas de ellos. Tanto Carlos como Lisbeth justificaban sus errores culpando a Marcela. Cuando la que menos culpa tenía de todo lo que estaba pasando era yo. Bueno, Marce, si ellos te estuvieran escuchando en estos momentos, no sé, por casualidades de la vida, ¿te gustaría decirles algo? Pues sí. Sí, a fin de cuentas son mis papás, ¿no? Además, no todos somos perfectos. Díganme, ¿quién no comete errores? Así es, Marce. Todos cometemos errores. Lo que es lo importante es reconocerlos, arrepentirnos y corregirlos. Sobe, pero ¿sabes qué no se puede corregir? Que nuestros oyentes se vayan de sintonía porque los vamos a dejar con la mejor programación. Y, doctora, muchas gracias por su compañía. De verdad nos sirvió mucho todo su conocimiento. Marcelita, gracias por venir a la emisora. Gracias. Y bueno, recuerden que esto es Tu Voz Estéreo. Juventud de Sintonía. Chao, chao. Mira, amor, solo falta que firmes estos papeles y quedamos listos para irnos. No, Carla. ¿No los vas a firmar? Siéntate, por favor. ¿Qué pasa? ¿Hice algo mal? No, no hiciste nada mal. El único que ha hecho las cosas mal aquí he sido yo. No entiendo. Esta relación se ha acabado hoy, Carla. ¿Qué? No, 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 no. ¿Por qué? Muy fácil. Ya le he hecho mucho daño a Lisbeth. Sin contar con el daño que le he hecho a mi hija. Esto no puede continuar. Entonces es por ella. ¿Y se puede saber ahora qué te dijo esa niñita? Un momento. Esa niñita es mi hija. Y por culpa de ella es que estamos separados durante mucho tiempo. ¿Por qué no la querías dejar? Y ahora que por fin no estamos juntos, ella nos va a volver a separar. No, no es ella, soy yo. Tú no me puedes estar hablando en serio. Es muy en serio. Ya perdí mi matrimonio. No voy a perder a mi hija. ¿Sabes qué, Carlos? Estás cometiendo el peor error de tu vida. No, no lo estoy cometiendo. Lo estoy arreglando. Marcela, hija. ¿Mamá? Marcela, por favor, escúcheme, ¿sí? Marcela, solo le pido un momento, nada más. Yo solo quiero que usted sepa lo arrepentida que estoy. Y le pido perdón por no haber sido la mamá que usted necesitaba en la vida. Ay, mamá. Marcela, por favor, si usted me lo permite, yo le prometo, le juro que voy a hacer todo lo posible por recuperar el tiempo perdido. ¿Mi papá? Mi amor, Lisbeth. Miren, yo entiendo que nos hemos hecho mucho daño, pero como dijo la periodista, lo importante es poder reconocer los errores. Y arrepentirnos. Y corregirlos. MTeam. MTeam. Mangel. Mießen. M năm. M까rix. Más pero... Más solo. Gracias por ver el video